No, mira, bueno, más que nada, pues ustedes saben la gran relación que tengo con Javier, haber trabajado siete años al lado de él, realmente fue el que me ayudó a decidir que yo quería ser entrenador, al que me fue formando para poder el día de mañana, o mejor dicho, el día de hoy ser entrenador, por haberme preparado en Europa al lado de él, pues bueno, siempre ha sido de mucha importancia para mí, que siempre le estaré agradecido, de la parte de la selección yo no participaré con él, a mí no me invitaron ni mucho menos, al contrario, lo único que por ahí noto que hay mucha, como que mucha, cortándole a él de un entrenador que es más bombero que otra cosa, y yo creo que estaríamos faltando el respeto a un hombre que lleva muchos años en Europa, que ha entregado buenas cuentas, que de alguna u otra forma es su tercer mundial, y yo creo que las revanchas siempre son importantes, y yo que lo conozco te puedo asegurar que estará preparándose al máximo para este tipo de evento que ahora lo tendremos en casa, y que él sabe de la responsabilidad, sabe de lo que es capaz, mira que no lo conocí un año, lo conocí siete años siendo su brazo derecho, sé cómo piensa, sé cómo actúa, y la verdad no me queda más que desearle lo mejor, que le vaya muy bien, y que de alguna u otra forma, digo, las críticas que por ahí escucho o veo, no me gusta nada, porque no han vivido al lado de él, lo que a mí yo tengo la fortuna de verlo conocido bien, primero como persona, después lo conocí como entrenador, lo exigente que es, y que de alguna u otra forma le gusta competir, no le gusta perder, te puedo asegurar que en su cabeza está una revancha enorme, que te quedará hacerlo muy bien, y después, bueno, parte del cuerpo técnico que todo el mundo hablamos, es la parte que te ayuda a estar tranquilo, y que si a él le va bien, seguramente a México también le irá.